Después de 5 meses recorriendo el norte argentino y parte de Bolivia, vamos cerrando esta etapa maravillosa. Era una de las regiones que más queríamos recorrer y pudimos hacerlo junto a ustedes. Hoy hacemos los últimos kilómetros por una ruta tucumana espectacular. Acompáñanos. Estamos haciendo el camino del Pelao, que se llama. Un turno de Rimpio que va costillando el río de Tafí hasta el Molle, que es el de la cultura. Muy, muy, muy cerquita de Tafí, deben ser unos 5 kilómetros, una cosa así, está el Mollar, que es hacia donde estamos yendo. Vamos pasando por lo que es el Ojo de Agua, que es una comunidad indígena del Tafí, también, que está en estas tierras. Y vamos a ir viendo lo que es el dique y todo lo que es el cerro El Pelao, que atraviesa y está, bueno, entre Tafí y el Mollar. Sabemos que hay una ruta de los artesanos, pero hoy como arranca el fin de semana largo, muchos artesanos están en Tafí del Valle, que está todo armado como una gran fiesta también porque es 25 de mayo. Después de ese riquísimo locro, nos fuimos al lago del dique La Angostura en El Mollar, lugar ideal para pasar la tarde y admirar un paisaje increíble. Este dique fue construido en la década de 70 y se encuentra a 2.130 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado por las sierras de la Conquija al sur y por las cumbres calchaquíes al norte. Luego de pasar la tarde volvimos a Tafí, donde nos encontramos con nuestros amigos y Jorge hizo una comida típica española. Vamos a comer una sopa castellana. Mirá, mirá que pintusqui tiene eso. Y bueno, hay un gatito nuevo porque rescatamos uno hoy en la ruta. Mirá. Mirá cómo queda el pan, qué loco. Parece mondongo. Ah, sí. ¿Cómo va a salir? Román, me fío de ti. No te dejo probarlo. No. No. Esta mañana nos levantamos con el gatito que encontramos ayer. Lo empezamos a publicar en nuestras redes, en varios grupos de protectoras o gente que cuida y transita animales. En Tafí no nos dieron mucha pelota. Fuimos a la plaza, la plaza había movida, lo dijimos por el micrófono, no pasó nada. Así que bueno, ya estábamos con ganas de volver a la ruta, empezar a bajar y pensamos que quizá lo teníamos que llevar y bueno y buscarle tránsito a adopción en otra provincia. Pero mientras estacionamos e hicimos, calentamos agua, preparamos los mates. Enfrente había unas chicas en un local de quesos y chacinados y les preguntamos si sabían de alguien que quería un gatito. Vinieron a verlo, nos pidieron fotos, se lo mandaron amigos. Bueno, le conseguimos casita, el gatito se quedó en Tafí. Hermoso, pasamos una noche super linda, durmió re bien. No se peleó con ninguno, Rafa estaba un poco celoso, eso es cierto. Pero bueno, el gatito que encontramos en la ruta ayer se quedó en Tafí. Hicimos, nada, no se, cinco kilómetros menos del mollar y ya cambié la vegetación de una banda al paisaje. Y hoy charlando ahí con una señora de Tafí, nos decía que todo este lado es mucho más verdoso porque viene como la humedad del lado sur, que deposita más lluvia. Y del otro lado viene todo lo del norte, que es lo que veníamos recorriendo, que es todo mucho más seco. Tafí es como que está en el medio y acá a partir de ahora se pone todo más verdoso. Porto Zapata impresionante esta ruta no nos esperábamos esto ni de casualidad sabíamos que se iba a poner más verde pero no pensé que era este tipo de ruta increíble también que hace mucho frío de repente el río es impresionante si está mucho más húmedo entramos en las nubes ya se siente no se fue el sol cambió totalmente y se puso súper húmedo parece las yungas Eugenia se ven una variedad de plantas muy zarpadas como todo el río ahí vamos bordeando el río espectacular esta ruta espectacular no 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 y por acá estamos llegando a esta zona de mirador y bueno muchas artesanías y cositas para comprar transitando esta increíble ruta que nos sorprendió totalmente con sus curvas y contracurvas vamos dejando atrás el norte argentino a los pocos kilómetros el paisaje y el clima cambiaron totalmente nos encontramos nuevamente con la llanura y decidimos ir dirección sur hacia el centro del país ahora sí en el centro del país estamos más precisamente en Córdoba una provincia que queríamos conocer en profundidad y recorrer hace tiempo y bueno acá estamos así que vamos terminando la etapa 3 de nuestro viaje por el norte tan hermoso tan increíble que tuvo su escapadita Bolivia también todo lo que fuimos recorriendo un montón de cosas y yo quiero saber a vos qué más te gustó qué más me gustó muchos lugares la verdad de argentina creo que uno de los lugares que más me la flasho fue el valle de la luna en Cusi Cusi fue tremendo bueno el salario de Uyuni increíble no fue una etapa impresionante la verdad impresionante que a la vez cada vez se abría más hacíamos un lugar nos decían de otro fuimos a las salinas grandes en Jujuy y fue qué locura esto parece otro mundo qué onda el salario más grande del mundo estaba cerquita y así todo se iba como abriendo para seguir viajando si nunca fuimos con una ruta fija queríamos recorrer Jujuy y bueno Salta, obviamente, Tucumán pero lo de Bolivia fue una extra que no esperábamos pero bueno la verdad fue una etapa impresionante bisagra también en varios sentidos ¿no? porque fue un desafío para la camioneta para nosotros bueno con los vídeos se habrán ido dado cuenta que se mejoró bastante se fueron sumando bastantes mamberos del otro lado que nos acompañaron y bueno en ese sentido fue un cambio tremendo comidas? comidas que más me gustaron comimos muy bien en el norte comimos muy bien y barato barato sí ah la que me gustó esta que comimos en la escuela el coupé el coupé que era un pastel de en la escuela de oratorio oratorio en Jujuy si eso es una mezcla de carne picada con triguillo y verduras salteadas que hacen como una bandeja y después la van cortando en porciones como si fuera un pan de carne una maravilla pero tremendo eso el sanguchito de chorichitos de llama en Oruro fue riquísimo ese está en el top 5 que más bueno y las empanadas la verdad que hemos probado empanadas muy buenas las de Jujuy las de Salta las de Jujuy son pequeñas son muy chiquitas lo que tiene en comparación de lo que estamos acostumbrados de Buenos Aires claro después van creciendo ya en Salta un poquito más grande en Tucumán también y vos? pero de comidas de lugares de comidas de comidas me gustó mucho el silpancho después me gustó el pique de pollo en Bolivia las empanadas me encantaron comimos estoy pensando en Purmamarca que salimos a comer unas milanesas de llama que estaba buenísima comimos muy bien también la tortilla rellena la tortilla rellena la tortilla rellena de Purmamarca increíble donde era más barata de la quebrada de Mahuaca creo que en Mahuaca era más barata que en Purmamarca pero increíble pero bueno fue zarpado fue zarpado fue zarpado fue zarpado de lugares a ver voy a pensar uno por provincia de Jujuy me maravilló San Francisco y Xavi que cosa loca Xavi es muy lindo Xavi muy lindo Xavi San Francisco en toda la parte de las Yungas o Valle Colorado también y Xavi bien ahí al norte bien arriba una locura esa ciudad es bellísima pueblo de 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 Salta Cachi Cachi me atravesó el corazón me pareció Cachi creo que viviríamos un tiempo en Cachi porque fue increíble si hay que parar otro invierno en Argentina sí creo que para Cachi aparte solto lía no sentís el invierno no es hermoso y bueno de Tucumán de lo que recorrimos a mí a Maicha me encantó me encantó a Maicha la parte del dique maravillosa todo eso me encantó también conocimos mucha gente en el norte hay mucha movida cultural también histórica así que nos vamos cargados de info de recorrer todos esos lugares sí la verdad fue espectacular fueron cinco meses sin moneditas por el norte que fueron únicos y bueno se va cerrando esta etapa del viaje el viaje sigue no es que se termina vamos a cambiar de temporada vamos si cambiamos de etapa vamos a andar por el centro del país y bueno van a tener que ver la próxima etapa para ver cómo sigue todo gracias por viajar con nosotros por acompañarnos por saludarnos cada vez que nos encontramos en la calle no hay nada más lindo que conocer a los mamberos que están del otro lado les agradecemos les pedimos a los que no se suscribieron que lo hagan si por favor nos ayudan un montón lo vienen viendo bastante bomberos los vídeos pero como el 80 90% no está suscripto que así vayan a llevarle a ese botencito que es gratis y nos dan la mano y nos recontra ayuda porque nos ayuda también a que nuestros vídeos se visibilicen más puedan llegar a más personas entonces si se van a recorrer el norte ya les dejamos unos lugares hermosos que no se pueden perder perdibles hay muchos con un montón de oferta turística gastronómica cultural hay de todo para recorrer en cualquier tipo de vehículo de mochilero en auto en hoteles no se pierdan de conocer nuestro país porque es asombrosamente hermoso y cuál sería tu top 3 que no se pueden perder bueno eso es que dije para mí no se pueden perder ya vi en jujuy las yungas nosotros no pudimos ir a las termas de jordan porque estaban cerradas en febrero abrían a partir de mayo pero nos quedaron acá el valle de la luna se lo pierdan farallón de cabrería también bueno la ruta 40 hicimos la ruta 40 eso no dijimos hicimos la ruta 40 desde donde termina hasta el angosto subimos más arriba todavía llegamos al angosto llegamos al techo de la argentina un pueblo increíble y el camino era bellísimo impresionante hicimos tantas cosas que algunas ya me olvido pero fuimos al angosto el pueblo más al norte de argentina ese tramo fue espectacular que otra cosa bueno cachi no se lo pueden perder así es bueno todas las grandes o la quebró mahuaca llamas conocidas no pero imperdible 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 y que más ruina de los quilmes en tucumán que esa no filmamos pero fuimos fuimos pero era muy tarde y ya se filmaba muy oscuro así que hay un montón de cosas para recorrer hay mucho museo hay mucho telar hay mucho artesano hay mucho folclore las comidas ya les dijimos son imperdibles así que para ir un fin de semana para ir una semana para ir un mes para ir tres meses para ir cinco tiene para hacer todo el tipo de turismo que quieras o sea o el de fin de semana como dice flor en micro en avión y después el que se quiere aventurar por rutas locas locas difíciles en altura el norte creo que es no conocemos toda argentina pero de las rutas más difíciles del país o más aventureras por así decirlo pero están ahí las que hicimos ahora sí y es espectacular unas cornizas para irse varios días y hacer un tramo de la 40 un tramo de esta la ruta 5 que va al angosto las termas hay termas hermosas también termas de Tuzle si también hay termas en Coranzulí que nos fuimos pero hay muchísimo por recorrer así que recorran nuestro país y si no bueno lo recorren con nosotros en los vídeos así es así bueno gente nos vamos despidiendo nos vemos en un próximo vídeo en una nueva etapa y los pondremos más al tanto de cómo sigue esto déjenos en comentarios qué lugar del norte les gustó más que queremos saber también si coinciden con nosotros o hay alguno que se nos escapó y y y y y y i i y i Gracias por ver el video.